Música Soy Lilian, tengo 40 años, soy casada, tengo un hijo de 21 años, él tiene un hijo de 5 años, el cual es nuestro nieto, nos llena la casa de alegría. Soy de Taralcapulli, un sector que queda ubicado a 13 kilómetros de Panguipulli, camino a Coñaripe. Panguipulli pertenece a la región de los ríos, existen 7 lagos en esta zona, que son muy bonitos, es una zona muy turística. Música Yo trabajo en la Escuela Rural Puyinque, soy bibliotecaria de la escuela. Hace un año estamos en un proyecto de red lectora, me costó un poco porque yo no tenía el hábito de lectura. Música En mis tiempos libres salgo a caminar con mi nieto, recorremos el campo, vemos los animales, a él le gusta mucho ver los corderitos nuevos que hay en este tiempo. Música Yo leo acá en mi casa, es donde yo tengo tiempo para poder leer. Leo en mi mesa de comedor, la tengo como mi mesa de trabajo, donde yo realizo mis planificaciones, hago mis dibujos cuando le presento dibujos a los niños, es ahí donde yo leo. Música Dentro de todos los libros que hay en la biblioteca, el que me llamó la atención fue el mejor truco de mi abuelo, de Dwight Holden. Música La historia del libro me llamó la atención porque es muy triste, es de un abuelo con su nieto, el abuelo le descubre a los médicos que tiene cáncer y el abuelo se enferma, el nieto sufre mucho porque ellos eran muy amigos, ellos salían a recorrer los campos juntos, cuando el niño descubre la enfermedad, él no sabe, no entiende por qué el cáncer se está comiendo al abuelo y a eso a él le produce mucha pena. Hasta que el abuelo enferma mucho y muere. Él para sanar su dolor lo que hace es empezar a contarle a su hermana chica todo lo que vivió ella con su abuelo y salía ella a recorrer los campos, lo mismo que hacía con su abuelo lo hacía con su hermana. Música Elegí este libro para compartirlo con ustedes porque a mí me toca mucho. Cuando lo comencé a leer, leí el título, el mejor truco de mi abuelo, yo pensé que el abuelo había hecho algún truco, alguna cosa que a la niña le cayó en gracia, pero resulta que empecé a leerlo, comencé a leerlo y me di cuenta de que el abuelo había enfermado de cáncer y es lo que pasó con mi abuelo. Mi abuelo enfermó un día de cáncer y éramos como todos regalones del abuelo. El abuelo venía al campo y salíamos a pasear al campo, a ver los animales y todo. Y de repente escuchar que el abuelo estaba enfermo de cáncer, verlo en su cama y morir, para mí fue terrible, es algo que yo hasta el día de hoy todavía no olvido. Y por eso me llamó la atención el libro. Quiero compartir con ustedes una parte del libro que refleja mucho lo que yo viví con mi abuelo, lo que yo vi, que dice, es horrible, el abuelo está flaco, menos su cara, que está toda hinchada, si algo le crece dentro, entonces, ¿por qué está tan flaco? Para mí leer muchas veces depende del libro. Uno mejora el vocabulario, yo me he dado cuenta de eso. Encuentras mucho más palabras, enriqueces mucho tu vocabulario. En este libro en mi particular es volver, es volver a vivir lo que yo viví. Entonces, volver a tomar este libro, tomar este libro para mí es bonito, es una experiencia muy linda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!